Música Donde Gonzales se ven, los patos puchacareando No tienen con que comer, y siempre al taco jalando Ya lo ven muchachos, los patos tirando al taco Empeñan los pantalones, traen la camisa y saco Y después quedan tirando, como el gato a los ratones Pensando en sus pantalones, vencidos puchacareando Música Donde Gonzales se ven, los patos puchacareando No tienen con que comer, y siempre al taco jalando Ya lo ven muchachos, los patos tirando al taco Empeñan los pantalones, traen la camisa y saco Y después quedan tirando, como el gato a los ratones Pensando en sus pantalones, vencidos puchacareando Música Se prende el pantalones, en la plaza de Mochila Puro sabanero, papá, puro sabanero Música 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 Música